Estamos en Olé Restaurante, ubicado en Puerto Santana, edificio Riverfront, local 7. Estamos acompañados de nuestros deliciosos platos, paella, tapas, tortilla española, tenemos sangría. Estamos abiertos de lunes a lunes, en un horario de 12 a 12 de la noche. Aparte de eso nos pueden ubicar en arroba olé restaurante en Instagram y en www.olerestaurante.com.es